Le diré a mi padre. Pero no es correcto. ¿Perdón? Ahí estás, atrapar ratones real. Te necesito en... Oh, perdone. Alteza, no me di cuenta. Fui yo la... Necesito a la chica. Por favor, discúlpenos, Alteza. No, espere, perdón, solo un momento. No, no, no entiendo. Estás ocupada. Ya no te distraigo. Pero... Bailó conmigo. Empiezo aquí. Quiero el castillo libre de roedores a tiempo para la boda. Ceniceta, Ceniceta. Gus. Ceniceta. ¿Lo encontramos? Sí, sí. También yo. Pero ni siquiera sabe quién soy. No, no, no. Es magia. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¡Tu madre está bien en la barita de la boda. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Le mostraré! ¿Cuándo estaba buscando queso? ¿Madrastra? No había queso. Y entonces... Eladón madrid. ¡Bibidín, babidín, babidín! ¿La robó? El príncipe es mío. ¡Principe, príncipe! ¡Mi Ceniceta espera! ¡Príncipe! ¡Cásate con Anastasia! ¡Anastasia! ¡Bibidín, babidín! ¡Bub! Lo forzó a olvidar quién soy, ¿verdad? Magia Eso lo explica Muchachos, busquemos esa varita